Es que me hace gracia porque estaba mirando... ¿Tú has tenido alguna vez una producción nocturna? No sé, creo que no se me ha notificado eso. A veces que digo, no sé si me he meado o qué ha pasado. ¿Tú sabes lo que es? Sí, porque estoy en el mundo. A ver, explica lo que es. No, no, cuéntalo tú que lo estás deseando. Es que tengo aquí Wikipedia y dice que es conocida como sueño húmedo. Tío, sueño húmedo, me parece un poco heavy. Sueño húmedo es... O sea, en realidad, yo relaciono eso más por eso. ¿Cuándo sueñas así con alguien que te gusta? Que es como húmedo. ¿Por qué cuando alguien te gusta tiene que ser húmedo? No, en plan, que sueñas así como en plan algo... Pues que te lías con alguien que te gusta. Ah, vale, pues no, esto es involuntario. O sea, cuando tú pasas mucho tiempo sin eyacular... Claro, es que eso no... Y lo que viene siendo... Echar... Espera. Echar los esputos. Es una cosa que... Yo lo llamo así. Bien, la verdad es que es romántico. Yo siempre digo, Nacho, no eches el esputo... No eches el esputo... En las tetas. Joder. No, nunca le he dicho eso. Porque siempre me parece bien, ¿no? Porque siempre lo hace, ya claro. No tienes que decirle que no. Ya ha ocurrido. No, no, me parece una guarrada. O sea, creo que... Creo que hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Eso es. ¿Sabes? En el culo. Qué vergüenza. Es una buena manera de empezar este podcast, ¿eh? Realmente sí, porque es el momento de decir cualquier guarrada para que si hay alguien que no le vaya este rollo, diga... Bueno, lo quito, genial. Es verdad. No, eso lo quitamos y ya está, no pasa nada. Claro que sí, como todo lo que decimos, esto lo quitamos y luego se queda. Es verdad. Me estaba mirando el horóscopo antes. Sí, porque tú eres, ¿qué eres? Yo soy escorpio. Tú eres escorpio. Sí. Vale, pues es que te he metido aquí tus datos de nacimiento y no sé qué, para mirarte tu ascendente. A ver, ¿y cuál es? Tu ascendente es Aries, que es un signo de fuego, justo lo que arde dentro de las personas nacidas bajo este signo. Fuego y poder, porque tú eres una... Si eres una cosa, es fogosa. Yo no soy fogosa. No permiten que los sueños, que los pequeños reveses de la vida les afecten. Es que si no, no te queda otra, quiero decir. Hombre, o sea, con tantos reveses... Son fuertes y hacen casi cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. Es que, vamos, están calados. Yo no hago cualquier cosa para... O sea, yo no piso a nadie por conseguir... Esto Wikipedia, esto, de repente. Yo no piso a nadie por conseguir mis objetivos, ¿eh? Eso es. No los consigues y ya está. No pasa nada. En el amor y la amistad, los nacidos bajo este signo son muy inquietos. Buscan la felicidad, pero no les gusta el compromiso ni los cambios. Mira. A mí los cambios no me gustan. No te has casado, así que tampoco. Eso no es verdad. Pero el compromiso sí, ¿eh? Yo me comprometo mucho con la gente. Y a menudo eligen la soltería. Bueno, eso igual. Yo no, si no he estado a soltería en mi vida. No, esto está roto porque pone... Mira, una cosa que he aprendido. No he estado a soltería en mi vida, Julio. Esto lo dice gente. Sí, sí, lo dice gente, lo dice gente. El año pasado. El año pasado hace seis. Yo no he estado a soltería nunca. Siempre he estado enamorada. De verdad. Puedes llamarlo estar enamorada o no saber estar sola. No, no sé estar sola. Es que necesito a alguien que me asista. O sea, tú lo que necesitas es una cuidadora, como tu abuela. Yo necesito a alguien que esté 100% pendiente de mí todo el día. Claro. Porque, joder, es que... I deserve it. ¿Sabes? Qué duro. Que me lave los pies con paños. Claro, sí, sí. O sea, el sobarco también. O sea, que no te duches. Que sea como si fueras... Como si estuvieras malita. Con una esponja. Con un palo y una esponja. Que me ponga la cuña. Claro, eso es una cosa preciosa. Si te puede cosas, pues sí. Eso es verdad. Eso hace Nacho. Pero sí, Nacho me asiste mucho. O sea, de verdad, que tenemos una relación súper... Te es puta. Te es puta y te asiste. Me es puta... Me es puta a veces. Qué guarrada. No, porque Nacho y yo somos celibes. Te lo había contado. Claro, hasta que os caséis nada. No. Joder, pues vaya putada, ¿no? Porque de momento... De hecho, Nacho tiene muchas poluciones roturas. Claro, normal. Por eso abría el tema. No. Sí, bueno, es mucho mejor... Has dicho todas las opiniones a la vez. Has dicho, no, sí, bueno. Algunas tienes que decir. No, bueno, que al final las cosas, pues bueno, están bien. Esto está roto, ¿eh? Porque dice que este signo hace amistades con facilidad. Eso no. Sí. Pero les gusta controlar al grupo. Eso sí. Ah, vale. Ahí un poco sí. Pero yo no soy muy controladora. Tiene mejor ser una persona... No sé, tío. Súper empática con los demás. No soy empática. Bueno. ¿Por qué me pones esa cara? ¿A que tiene una hostia? No, la verdad es que eres muy empática. Bueno. Muy cariñosa también. Tú sabes que del tema que vamos a hablar, que cuando tú eres famoso, de repente empiezas a creer en gilipolleces. Eso es así. Que vamos a hablar de la fama. Sí, que es una cosa que controlamos muchísimo. Ah, es verdad. Es verdad. Un saludo a la gente de Patreon. Pero un saludo. ¿No estás mandando un audio de WhatsApp? Un beso. Un esputo a la gente de WhatsApp. Oye, si somos virales en WhatsApp, eso es grande. Hombre, claro. Yo estoy deseando ser virales. Y lo voy a hacer con, no sé, con mayonesa a mi coño y una tortuga. O algo así. Vídeo viral. ¿No? Esto. Es que además seguro que tenemos tan mala suerte que se hace viral en plan eso. Un vídeo por WhatsApp. Que es una cosa que llega la gente por WhatsApp, pero no se puede... No se traduce en dinero. No tienes unas cifras. No puedes monetizarlo. No. Ser viral en WhatsApp. Ser viral en WhatsApp es lo peor que te puede pasar en la vida. Totalmente. Sí. Desde luego. Pero sí que es verdad que quiero mandares un saludo a Patreon. Un abrazo desde aquí porque me han dicho que no soy nunca la que... Que nunca soy la que os saluda y a la que os... Pues eso. Pero que un beso, que estoy presente y estáis presentes. Estoy presente. O sea, te ven, te oyen. Pero quiero que estáis presentes en mis pensamientos. Claro. Cuando va a rezar todas las noches antes de dormir, reza por vosotros. Y luego, pues eso, y también quiero mandarles un abrazo también a la gente que nos escucha en Spotify, a ver si nos escucha más gente, que siempre nos ganan otros programas, siempre. Ah, yo pensaba yo que ya ibas a dar nombrecitos. No, no me voy a dar nombres. En fin. Y luego iVox y Apple Podcast. Apple Podcast, que estamos ahí subiendo. Estamos en el top. Somos el número uno de Apple Podcast. Vamos. Sí. Y en el corazón de mucha gente. Está el programa de este Carlos Latre, de Surtidos Ibéricos, y nosotros. Y luego nosotras, realmente bastante top. La verdad que estamos a la par, en nivel de comedia. Y eso que compartimos público, ¿eh? Eso, totalmente. Sí. Pero bueno. También a la gente de YouTube, que siempre comentamos el programa cuando sale, en el chat, con la gente. Es verdad. Entonces, pues para charlotear durante una hora y pico cada vez más. Se está formando una buena comunidad ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. De gente que se ve el podcast entero, luego se va a hacer la comida tardísimo. Sí. Porque el programa empieza a la una y acaba a las dos y pico. Se le pega el arroz a la gente. Claro. Hombre, pues bueno. Pues ya está. Eso, que un besito y que muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Y bueno, ahora, hablando de lo importante. Hablando de... Después de hablar con el populacho. Hablando del tema de la fama, ¿vale? Que como estamos hablando de los horóscopos, tú sabes que lo que te decía, que cuando tú te haces famoso, te empiezan a gustar unas gilipollezas enormes. Como, por ejemplo, cosas como el horóscopo. Porque, por ejemplo, Jennifer Aniston tiene una... Tiene una vidente personal. ¿Tú esto lo sabes? En plan... En un cuartito. No, en plan parásitos. Está en su sota, ¿no? Claro. Esposada. Abre la puerta. ¡Que dime que soy Rachel! Le dice, dime que voy a ser Rachel. No, no. Pero yo no entiendo para qué una persona que ya es rica y exitosa, para qué hay quien necesita una vidente para que le diga que vas... Sí, vas a seguir siendo Jennifer Aniston, ¿no? Como él. No te vas a levantar siendo Bárbara Ray. No. No vas a ser Gunter de Friends. No. Sigue siendo Rachel. Todo bien. Pero es que quería comentar, porque es que no sé si tú sabías que la princesa Diana tenía una medium que se llamaba Sally Morgan. ¿Sally Morgan? ¿Sally Morgan? Sally Morgan era una cabrona. Porque Sally Morgan estuvo cuatro años ella pidiéndole consejo porque tenía un matrimonio infeliz con orejis. Tenía un matrimonio infeliz con orejis. Y entonces se entregó a los consejos psíquicos de esa señora. Pero esta señora no le podría haber dicho lo del accidentito. Claro. No podría haberle dicho, oye. Que lo de Carlos da igual, pero ¿qué va a pasar esto en este coche? No podría haber sido como ese bulo que siempre era de me he encontrado con un árabe que le he dejado el sitio en el súper y me ha dicho no cojas un tren, no sé qué. O sea, ya podría haberle dicho eso. Pues no le dijo nada a la Sally. No le dijo nada. Pero luego, cuando se murió la princesa. Dijo, te lo dije. Ella entró en un gran hermano en 2017, la Sally Morgan esta. Y entonces ahí dijo que ella lo predijo hace muchísimo tiempo. Pero que no lo habían preguntado. Pero que no lo habían preguntado. Ostras, si te llamabas con ella durante cuatro años todos los días, no pudiste mencionarle por encima esta cosa. Claro, en plan, pues un acróstico o algo que la inicial de cada palabra te diga algo. Pues no. Eso es. Tía, pues hablando de evidente me acordaba de Angermen. Te acuerdas porque hubo un momento en el que fue el boom, el momento medio. La vieja choriza. Joder. Tuvo un show, ¿eh? Tuvo un show que la gente compraba entradas para ver hacerle nada. Porque todo era mentira. Tú sabes que en el programa le daban un dosier antes del famoso que iba a ir. Claro. Con unos antecedentes. Y por ejemplo, Santiago Segura, que es que me acuerdo que esto, me acuerdo que lo contó luego después. Después fue a Angermen, le dio la razón en todo y cuando se acabó el programa dijo no me ha acertado una puta mierda, esta vieja no me ha acertado nada. Esto pasó. Es que claro, también te da apuro. Porque tú imagínate, de esto que ves que está como poniendo de su parte, que además te está ahí hablando en inglés, o sea, ni siquiera te entiende. Y que ves que te hace un veredicto, te dice en plan, tu abuela te echa de menos. Que a ver, también te decía afirmaciones que dices, coño, hombre, se ha muerto. Digo yo, imagínate. Que algo me echará. Algo me echará, no sé, si no le debo dinero. No, pero era una farsante esta señora. Pues desapareció del todo, ¿eh? No, no, que sigue ganando dinero, ¿eh? Que sigue ella teniendo sus clientes allá donde esté, que no sé dónde está. Allá donde esté, yo siempre me gusta mirar al cielo. Allá donde esté, esta mujer tiene clientes y sigue siendo igual de choriza. Pero bueno, vamos a ver el tema de la fama, lo mejor y lo peor de la fama. Eso es. La fama es muy complicada. Claro. Yo no puedo más con tantos fans. Es agotador. Hay que hacer un disclaimer de estos de decir, bueno, hablamos de nuestra fama porque es lo que conocemos y luego de la fama del resto. Pero evidentemente no somos Beyoncé. Yo de fama no. Victoria no, no es Beyoncé, yo tampoco. Igual somos otra de Destiny's Child. No, a mí es más de que cuando me ven me confunden con alguien, con Anabel Alonso, por ejemplo. O sea, nunca por mí, nunca me han parado por, oye, eres Victoria, no sé, no. Alguna vez sí, no seas. Pero muy pocas, muy pocas, de verdad, de verdad que muy pocas. ¿Pues tú qué querías, que te parasen todo el rato? Yo sí. ¿Tú querías hordas de fans? Yo quiero hordas, un baño de masas. Un baño de masas, a salir de tu casa todo el rato. Sí, sí, sí. Que me echen el, ¿cómo se llama? ¿Cómo he dicho antes? El es puto. Ah, que te echen... Entonces, ¿para ti qué es lo mejor de la fama? ¿Qué crees que es lo mejor de la fama? Pues para mí lo mejor de la fama... A ver, los famosos sí que hay que reconocer que no son buenos, no son muy buenos con sus fans y pagando impuestos. Lo mejor de la fama es que te pasas todo el día creando sociedades pantalla para evadir tu movida. Tampoco son muy buenos conduciendo. Esto es verdad. Esto es verdad. Siempre les pillan borrachos. Porque no son muy buenos bebiendo tampoco. Tampoco son muy buenos bebiendo, sí. Sí, de hilo, sí. Pero es verdad que no puedes ser borracho y estar al corriente de pago con la hacienda ni sobrio. Entonces, a mí esto es lo que me parece mejor de la fama. O sea, lo del tema de no porque yo eva la hacienda, que ya ves tú para lo que gano yo, para lo que gano yo no hace falta evadir. Ella solo hace lo de beber. Lo de beber, sí. Lo de beber, sí. Lo de beber, sí. Pero sí, ¿para ti qué es lo mejor? Pues yo creo que tienes dinero. Es una cosa que es increíble. Nosotras experimentamos la parte de la fama que es que a lo mejor te puede conocer gente, pero no percibimos dinero. Por eso. Que es la parte mala, que es cuando eres conocido, pero tampoco es que te estés volviendo rico. Eso es. Pero el momento de tener mucho dinero, hombre, yo creo que eso está muy bien. ¿No? Yo creo que tener dinero es una cosa que hay que valorar siempre. Pero sé que sí que es verdad que, joder, tienes que tener una presión añadida de, joder, soy Beyoncé, vale que gano mucho dinero, vale que la gente me adora. Pero, ostras, todo el rato estoy en el spotlight. Todo el rato eres Beyoncé en el Aldi, eres Beyoncé en la piscina pública, que no irás. Pero ¿por qué no puedes? Tú imagínate que vas a una piscina pública y hasta Beyoncé. No, claro. Hombre. Es que no puedes hacer vida normal, ¿sabes? No puedes irte, yo qué sé, a hacer cosas de persona normal, como ir a hacer un picnic al retiro. Que no sé qué clase de enfermos mentales harán eso, pero hay gente que lo hace. Hombre, hay gente que lo hace porque no hay más campos tampoco, a veces en Madrid. Hay gente que hace como un picnic en el retiro. ¿No te parece la cosa más horrible? O sea, ¿en qué momento? He visto cosas peores, yo creo. ¡Venga a tomar una tostada a un bar, hijo de puta! No, no sé, no me parece. No, es que no me parece... O sea, tú imagínate que Lara te dice, claro, cariño, que te he preparado una sorpresa. Y va con una cesta y tú dices, ¿qué tendrá ahí en esa cestita? La pelucita. Y te lleva al retiro, ¿os bajáis en Goya? En el metro, claro, porque en coche no vamos. Porque vosotros, claro, no sois Beyoncé. Entonces, te lleva tal, extiende una manta de cuadros y te pone ahí como unos sándwiches. Lo importante de Victoria es la compañía. Ya, para mí no. Para mí es el evento. Para mí es de la magnitud. Tú quieres que esté rodeado de vallitas de estas que tengan como el cosito rojo, ¿sabes? Como vallitas doradas que lo puedas quitar y todo. Tú quieres un evento así, VIP. Yo sí, a mí una vez me invitaron... Ya ves tú, mira, lo más VIP que yo he tocado con la punta de mis dedos. No sé. Que esto era, en el Santander Music Festival, que fui con Nacho. Ya esto ya se viene abajo. Y con otros amigos. Ya esto se ha terminado. Ni que fuese el FIF, ¿no? O algo así. Bueno, o Coachela. Me la suda. Yo me lo pasé genial aquí. Y el caso que me invitaron a la zona VIP. Bueno. Que había que pagar las cervezas. Claro. Que eran más baratas. Más baratas. Claro, yo seguía pagando, pero claro, como eran a 3 euros, yo estaba... Que eran caras, ¿eh? Hombre, además no eran 3 euros, serían 3 tokens. Ah, sí, bueno, lo que fuese. O sea, 10. No, no, se pagaba con dinero, porque el dinero de los VIPs cuenta, no como el dinero de la chusma. 2 euros. 2 euros. Bueno. Y, joder, de verdad, Nacho se bajaba a ver a nuestros amigos, que no podían pasar a esa zona. Y tú ahí, tú ahí sola. Y yo lo bajé sola, cantando las canciones sola, pero me daba igual. Yo estaba living en la fiesta, te lo juro. No necesitaba a nadie. Solo yo sola. Yo sola cantando Sidoni. Que vaya grupo. Eso es lo más VIP. Pero, ¿qué te pasa con Sidoni ahora? Sida, Sidoni, debería llamarse. Porque son malos que me encantan, ¿eh? Pero bueno. Pero, ¿cómo sabes? O sea, no puedes decir, son malos y me encantan todo. Yo reconozco que buenos no son. Pero si el último disco se llama El peor grupo del mundo. Vamos a ver. Victoria, ¿cuál es tu grupo favorito? ¿Por qué grupo has hecho cola? Bruce Springsteen. No hay más preguntas. Es que soy un hombre de 67 años con un rifle. Es que claro. Que bebe bourbon. Es que la gente, esto es esos locos bajitos. Tú eres Bertín. Yo a tu lado soy un niño. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta el boss? Tío, es el mejor cantante y mejor compositor del mundo. Estoy avergonzada. Mira, cuatro horas de concierto en Santiago Bernabéu. Creo que era 2014 o por ahí, 2013. Era 2013. Cuatro horas. Un señor de 60 y pico años. Por aquel entonces. Pero si a mí me gusta mucho. Solo que tu fanatismo y tu llamarlo el boss, que es una cosa que yo respeto muchísimo. Pero me cuesta. Es que es el boss. O sea, tú dices, voy a ver a la reina del pop. Vas a decir, lo dices así. No, la reina del pop no, porque ya no hay reina del pop. ¿Qué reina del pop hay? Si están todas drogadísimas. Ya no hay reina del pop. Pero el título que sigue ahí. ¿Quién es reina del pop? Madonna. ¿Sursi se ha puesto? Mira, Madonna de Eurovisiones. Este año te lo juro. Te lo juro. Ella tiene 60 y pico años. El boss tenía 60 y pico años y cantaba mucho. Mira, me meo en vuestras teorías. ¿Qué hizo, por Dios? Me meo en vuestras teorías. Rafael, que lo vi yo en directo porque gané las entradas en su club de fans. Bueno, la entrada porque solo me dieron una y fui sola con señoras. Rafael se estuvo ahí sus tres horas y pico de concierto sin parar. Que las señoras se tenían que ir a mear y todo durante el concierto. Dos veces fue la de mi lado. Todo el rato levantándome. O sea, no te levantas porque te vengas arriba. Te levantas para dejar pasar a una señora para mear. Bueno, sí, Rafael, le respeto. Hombre, es un señor. Menos la serie esa que hicieron con Félix Gómez. ¿Te acuerdas? Que hicieron la serie de Rafael. Sí, que salía Abraham Mateo haciendo de Rafael de pequeño. Ahí salía todo Dios. Pero claro, Rafael, ¿qué culpa tiene de haber tenido esa vida? Me encantan estas series que hacen como tres. Siempre hacen como tres partes. Rafael Niño, que era un niño como súper ilusionado, cantor. Hacía... Cantaba así. Un saludo a nuestra gente de Spotify que acaba de sufrir esto. O sea, a mí yo he sentido eco. Cantaba cosas. Qué correcito tan bonito es. ¿Te acuerdas? Era Blanca Nieves. Cantaba cosas como de pasaritos, el cielo. Mamá, te quiero. Claro que va a cantar. Haciendo es una mierda. Me va a cantar eso, Rafael de pequeño. Y luego ya era Rafael joven cuando conocía a la mujer que... A ver, todo el mundo lo sabe esto. Eso, a ver. Eso es una tapadera. ¿Sí o no? Pero yo qué sé. Dime tú qué piensas. Yo solo quiero a Rafael por su obra. A mí su vida no me interesa. A ver. Sobre todo porque no he hecho cosas malas. Rafael. Rafael. ¿Qué? Eso lo cortamos, pero... O sea, esto no entra, ¿eh? Te lo juro. O sea, esto no voy a dejar que se ponga. Pero tú cuando follas, ¿qué haces? Nada. Cosas normales, tía. Misionero, yo qué sé. ¿Tú qué haces, eh? Te lo voy a preguntar a ti. Que a la gente le interesa mucho lo que haces. Pero era una pregunta retórica. Yo cuando te pregunto algo así, no hace falta que respondas. Vale, vale. Yo cosas todo... Tradicional. Tradicional. Normales. No me gusta el término normal. Cada uno es... Para algunas personas era normal. Echarse queso, barbacoa, por... Yo qué sé. Claro, o mearse. Eso se hace mucho. Lo de mearse tiene un punto. No digo que yo lo haya hecho, ¿eh? No digo que yo lo haya hecho, que luego pensamos mal. O sea, ayer... Bueno, ayer. En el podcast anterior dijiste que te follaste a Piolín. En esto que acabas de decir, el mear tampoco tiene mala pinta. No lo he hecho, pero no es una cosa del menú que yo elegiría, pero... Hombre, puestos. Que puede estar ahí... Compararlo con la caca. Claro, gana mear. Lo de la caca, claro. No, no. Es que los fluidos no. Pero sí que es verdad que es una cosa del menú que yo elegiría, pero respeto totalmente a la gente que le parezca un buen acompañante de ese bistec. Claro. ¿Lo sabes? Susi. El pastor alemán está súper enfadado por lo que he dicho de Madonna y por esto de lo de mear también. Eso a mí me da igual. Sabes lo que quieras. Ella es de mear. Hombre. Eres tú. Pues no eres en mi casa. No me ha dado vida, ¿eh? No me ha dado vida, Julio. Bueno. A ver. Sí, vamos a seguir. Tu mejor evento VIP, entonces, fue la zona VIP del Santander Music Festival. Sí, para mí sí. ¿Para ti? A ver, yo es que he ido a muchas fiestas de cosas así. Es que te he invitado un montón de... Tú eres muy famosa. No, realmente no. Sí, pero eres famoseta. Pero sí que tenemos esa teoría, que lo hablamos ayer, tú y yo, que es como que si hubiéramos sido más vivas, o sea, si hubiéramos tenido más don de gentes... Eso sí que es verdad. Porque es verdad que yo tengo un poquito más, pero porque estoy más acostumbrada a hablar con mucha gente. Es que tú has hecho muchas entrevistas. Muchas, muchas. A Anuel, Anuel. Pues creo que a Anuel, ¿no? Fíjate. Bueno. Pero vamos, que a lo mejor sí. Tampoco te podría afirmar que no he entrevistado a Anuel. No sé quién es Anuel. O sea, lo tengo como una parte de mi cerebro y he dicho Anuel, pero no sé quién cojones es Anuel. Yo me acuerdo que en la pizarra ponía Anuel AA. Y yo en plan, ¿y de qué? O sea, yo diciendo, a lo mejor lo han acortado, pero son dos apellidos. O sea, y yo ahí me sentía anciana, porque es así, AA. Ese es su nombre. AA de nombre artístico. No necesita más letras. Bueno, pero que tienes más experiencia como... Sí. Y claro, he ido. O sea, eventos, por ejemplo, sí que, pues como influencer y cosas así, gente de redes, sí que he ido a muchísimos más. Sí. Mogollón, mogollón. O sea, nunca me gusta ir sola, ¿eh? O sea, no es que yo disfrute. Pero claro, a la vez es como que tienes que ir, porque es que también conoces a gente de marcas, pues conoces a otra gente para colaborar. Que se hace negocio. Se hace negocio y sobre todo que también está bien que la gente te vea, que es una cosa que se me da fatal. O sea, simplemente estás allí. A ver, tampoco es un suplicio. Es irte allí a cenar gratis y a comer, ¿sabes? Y a tomarte una copita. Pero está bien. O sea, por ejemplo, Winston Churchill decía que es en las fiestas donde se cierran los tratos. No lo decía él, me lo he inventado. Bueno, pero ha quedado muy bien. O sea, lo de Winston Churchill es mentira, no lo busquéis porque no es él. Lo dijo María Pombo. Pero alguien lo ha dicho. Sí, sí, sí. A lo largo de la historia esta frase se ha repetido mucho porque es verdad, creo que muchas veces se hacen tratos para cosas de programas y cosas, ¿vale? al que nosotras, o sea, a esa mesa no tenemos acceso. O sea, quiero decir, a esas cañas no estamos invitadas, sino que están putuplín, pitiplún y pitipín. Claro. ¿Sabes? Te lo juro. Claro, pero sabes lo que te quiero decir, ¿no? Pero es que no hace falta tener un estudio muy profundo para ver que hay gente que está constantemente en sitios y gente que no. Sí. Y hay gente que se mueve y que está en unos círculos a los que no accede cualquier persona. Es que es así. Entonces, pues hay cosas muy endogámicas. Sí, pero que hay cosas que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, imagínate, que nosotras nos dan, si nos diesen un programa, ¿vale? Me cuesta imaginarlo. Pero imagínate que nos lo dan. Venga. Sería muy complicado porque esos programas no se cierran, esos tratos se cierran en fiestas. Sí. ¿Sabes? Entiendo lo que quieres decir. ¿Y son fiestas a las que no nos ha invitado todavía? Todavía. Me gusta ese puntito de esperanza. Es que hay esperanza. Pero es que luego, ¿sabes qué pasa? Que nosotras vamos a esa fiesta y vamos a estar en una esquina con la copa en la mano, borrachas. No, no, no. Yo si me invitan a esa fiesta... No mientas. Si me invitan a esa fiesta con el productor Pitipun, que es que no quiero decir nombres, claro. Pero que no me sé nombres de YouTube normales, la verdad. Vale, dilo todo. Yo no, joder, o sea, intentaría estar súper a tope para poder conseguir ese deal. Hombre, ya te digo. Pero ya te digo yo. Hay unos famosos que no necesitamos más. Más famosos, más hombres presentando late nights, por favor. O sea, creo que no porque tenga nada en contra de los hombres que están presentando late nights actualmente. Para nada. No lo juro, ¿eh? Tiene muchos amigos que presentan late nights. Tengo amigos que hacen esas cosas. Tengo amigos que trabajan en programas que hacen esas cosas. cosas, pero yo creo que ya está. Sí, pero yo creo que la cosa está... O sea, es más... Que hay otra cosita. La movida es muchísimo más profunda. O sea, y luego hay muchísima condescendencia, te encuentras cosas en fiestas, ves situaciones en las que no quieres participar también. ¿Qué situación has visto tú? Métete en harina. Infinitas, infinitas. Hombre, pues es que... Eso es lo que le gusta a nuestro público este momento, ¿eh? Pues es que es así. Quiero que lo sepas que todo lo demás les importaba nada. Se la suda. Vale. Yo he visto muchísimo. ¿En plan? Pues es que, por ejemplo, el tema drogas une muchísimo. Que no digo que todo el mundo se drogue, para nada. Pero claro que une muchísimo. Porque si tú no vas... Y te has visto fuera de ese círculo por no ir a... No, no siempre. Pero, o sea, vas a un evento normal y no suele... O sea, o no te das cuenta, porque también cuando tú no formas parte de esto, no te das cuenta de... Yo también he visto mucho eso. De quien se... ¿Tú qué has visto? Es una salida de tu casa. Lo juro, oye, que sí. Las veces que he salido, me he quedado bastante sorprendida de el... No digo porque haya que... O sea, que me refiero, ni voy a estigmatizar las drogas, ni voy a decir que son buenas. O sea, no tengo... Soy... No tengo opinión. No te drogas, punto. Yo no me drogo, punto. Claro, quiero decir, es que no es más que eso. Yo no me drogo, eso es. Eso sí. Luego, a ver, no me drogo, pero me pimple unas botellonas, que no veas. Y he visto como la naturalidad con la que se hacía. Quiero decir, que no lo juzgo, pero que a lo mejor delante de mí, personas con cierta relevancia, que ellos no saben si yo soy una cotillona, que lo soy. Que lo eres. Y puedo rajarlo más grande. Y se han metido una loncha de pavo en pozo. Claro, pero es que por... Delante de mí. Y es que a lo mejor... O sea, tú no me conoces. Puedo ser una persona horrible y contarlo por ahí y ponerte a parir. ¿Y qué importa? O sea, realmente tú... No hay un montón de gente con fama de drogarse. Que da igual. O sea, si es que realmente está bastante aceptado por mucha gente. O sea, a no ser que seas... Pues eso, cuando son ídolos infantiles, cosas así, que ya sería más polémico. Es que realmente da igual. Ya. Entonces... Pero tú, no digas nombres, pero ¿qué tipo de situación has vivido incómoda en ese sentido? A mí me han llegado a decir en plan de... Tú no te drogas porque eres pequeña, ¿no? En plan, como de tú no vienes al baño porque eres pequeña. Y es como... Es que no está relacionado una cosa con la otra. Claro. Entonces, no... Hombre, eso díselo a Amanda Vines. Claro. No está relacionado. Claro, pero es que quiero decir... Es complicado que... O sea, yo lo siento muy como en el instituto. Ya. Y yo en el instituto sí que... Pues todo el mundo intenta como encajar para formar parte de algo. Pero cuando yo ya formo parte de algo en mi vida, no me quiero esforzar en encajar en una cosa en la que no formo parte. Pero te has sentido... O sea, me refiero. Me parece que te has estado haciendo una entrevista tal, profunda. Pero ¿te has sentido como fuera del grupo por no haber hecho eso? O sea, he sentido... Siempre en las fiestas hay muchos grupos. Entonces, yo he sentido que en este no iba a poder formar parte. Ya. O sea, en este, en varias situaciones. Me refiero que para salir de fiesta, pues en algún momento sí. Pero en alguna cosa más grande, pues a lo mejor te puedes sentir más fuera. Claro, pero sí, lo entiendo. Bueno, luego, el tema de fans... ¿Tú has tenido muchos fans? Sí, me gusta que hables en pasado. Exacto. Tú tienes muchos fans. No. Eres una persona que tiene fans. Quiero decir, cuando formas parte de algo que tiene un público masivo, pues como cuando era yo que tenía, pues eso, era el boom o ahí también era más conocido y tal. O cuando te, por ejemplo, que yo estuve en la primera edición... Bueno, la primera y la segunda, que se hicieron nuevas. Vas en la de Amaya, que esa, jo, pues la vio mucha gente. Sí. Entonces, todo eso te, parte de todo eso te repercute en plan de hay más gente que te conoce. Hay gente de esa gente que te conoce que puede ser como fan o seguidora o descubrir tu trabajo a raíz de eso y empezar a seguirte. Y luego gente que te conoce y punto. Sí. Entonces, claro, se te juntan dos cosas diferentes, que es como de eso, el momento, seguidores que conocen tu trabajo y el momento, gente que te conoce. Entonces te vuelves ahí como un famoso aleatorio. O sea, es en plan, Leonardo Dantes, lo conoces, pero no eres fan. Ángel Garo. Lo conoces, lo has visto en una ventana colgado. Desnudo. Pero no eres fan. Yo respeto a todos los famosos que salen desnudos. Como la época de declive es una cosa de famosos que me gusta mucho. Hombre, ya te digo. Yo estoy esperando. Y no me parece que haya que avergonzarse de eso. O sea, creo que es que todo el mundo tiene un principio y un final. O sea, la vida es así. Y sobre todo, a mí me da rabia el momento del principio y el final que lo defina la fama. Porque es que a lo mejor estas personas están en su mejor momento ellos por dentro. Justo esto que hemos mencionado, a lo mejor no. Yo creo que no. A lo mejor no. Justo estos no están ahora mismo ti, 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 ti. Puede ser que no. En su casa. Pero pueden estar como... Joder, pues a lo mejor hay gente que está feliz y que ha tenido su momento de exponerse mazo. Raulito. Raulito igual. Ahora que es don Raúl. Raulito ahora está en su casa tranquilísima. Raulito ya no tiene producciones nocturnas. Hombre, Raulito es padre. Claro, Raulito ya... Entonces, esta persona igual ahora es felicísima. Hombre, claro. Y no cuando iba a imitar a David Cibera a menuda noche. Claro. Lo que me da mucha rabia de tema de fans... Yo no tengo muchos fans. Nunca he tenido muchos fans. Tú tienes seguidores muy, muy fieles. Tengo seguidores, pero no... O sea, no es el fenómeno... O sea, porque quiero decirte, al final, yo no estoy en esa tesitura. Porque al final lo que hacemos nosotros es comedia. Y es una forma diferente de que te sigan. Yo creo que también depende de la edad. No es esa devoción, sino que es, bueno, pues me gusta a esa persona, la sigo y punto pelota. Pero, por ejemplo, a mí en la fiesta de Esti hice una fiesta por Loser, que me invitó. Y yo me sentía... Yo también fui. Súper bien porque... Ah, pues no hablamos. No, porque es que te veía y yo intentaba como escabullirme. Ah, como escabullirte. Que hija de su madre. Y el caso es que fuimos a la fiesta de Esti y allí... Ojo, claro, yo flipé porque me conocía un montón de gente. Claro, como ya había hecho el vídeo de Esti, el vídeo con Esti, quiero decir, o sea, el vídeo era mío, lo quiero dejar claro. Sí, sí, sí. Para todas las polémicas que hay acerca de este vídeo, lo hizo Victoria, ¿eh? No lo hizo Nacho, de hecho. Vamos a decir, no lo grabó y lo editó Nacho. Pero lo escribió Victoria, ¿eh? Ojo. Lo escribiste tú. El caso que, no, pero que bueno, que es verdad que hicimos el vídeo con Esti y fue como muy boom en su momento porque lo vio mucha gente y tal. Y yo, a mí cuando Esti me invitó, yo estaba, vamos, que había acabado de empezar en You, a mí no me conocían ni su puente la madre, me siguen sin conocer. Pero sí que es verdad que... Yo era para tuya, ¿eh? Joder, pues mira, claro. Pues eso, nadie. Nadie. El caso que cuando Esti y tal, yo en esa fiesta, joder, todo el mundo me decía, ay, me gustas un montón, no sé qué, claro. Yo estaba living, claro. Vamos, tú estabas como una teta afuera. Hombre, claro, yo estaba ya bajándome las bragas y haciendo así, porque además es que soy una persona que me encanta que los piropos. O sea, yo no soy una... Yo no te... Yo soy muy modesta, eso sí que es verdad. Que te voy a decir, soy la hostia. Pero si me lo dices tú, 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 tú. Claro. O sea, me gusta. Depende. A todo el mundo le gusta un buen piropo. Claro que te gusta, pero tú lo recibes siempre como de... Dices, gracias tía y miras al suelo. Es que te conozco muchísimo. Sí, sí, claro. Yo en plan, ah, no sé qué. Y entonces, no sé si te acuerdas que en ese baño habían puesto como unas compresas. Compresas, sí. Una chica que era fan del vídeo y de Esti y bueno, pues... Y tuya, dilo. Y el caso que cuando entré al baño yo estaba lavándome las manos y había todas las compresas pegadas por ahí. Y me dijo, ah, joder, me gustas un montón la chica. Joder, me gustas un montón, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, ah, pues muchas gracias. Y me dice, joder, ¿cómo han puesto esto con todas las compresas? Dice, si quieres pego la mía. Me dice, la que llevaba ella puesta. Ah, supongo. Y yo en plan, yo la verdad que si quieres hacerlo lo voy a grabar porque me interesa este momento. Pero, claro, ya vi como la locura. O sea, de verdad que me sigue gente que no está bien. Y bueno, porque yo no estoy bien. Entonces esa persona diciéndome que iba a pegar su propia compresa con su propia sangre de regla en un baño público... Que estaba atrezado, falsamente. Claro. Que eso no era sangre. Me sorprendió bastante. Pero bueno, así como anécdota. Y ese fue el día a lo mejor que sentiste como... ¿Sabes? Porque siempre a veces puede haber algún día que digas, joder, como cuánta gente conoce mi trabajo, ¿no? Como que te pueda impactar. Te hace ilusión. Claro, te hace ilusión. Luego... Y estaba Gisela. En esa fiesta, Gisela, me pasó con Gisela lo que... Esto que les pasa a los famosos, que se saludan porque son famosos. Pues claro, yo era como de yo, Gisela sé quién es. Yo la he visto la tele. Sí. Entonces yo decía, ¿ella sabrá quién soy yo? Y yo me quedé como así mirando de... Yo la iba a saludar en plan de... Tía, qué guay, porque además en la serie de Esti, pues eso, fue la hostia. Sí, lo hace muy bien. Y lo hace genial. Y me saludó ella. Y nos hicimos una foto en plan con mi móvil y otra con el suyo. O sea, que ella quería guardar un JPG mío. Sí. Y luego no la subió. Igual quería en plan, pues yo qué sé, mandarla a un grupo de WhatsApp en plan, mira, la friki yote. Pero bueno, oye, yo qué sé. A mí es que Gisela me da un poco de miedo. Te lo tengo que manifestar. O sea, no tengo nada en contra, no quiero ponerme a la otra vez como en contra. O sea, yo mira... Jolines, otra vez Susi con la carita. ¿Pero qué te pasa? ¿Que te gusta también Gisela? Chicas, que te gustan todas. Claro, es que es lesbiana. Joder, pero Gisela no es lesbiana. Si Gisela es como súper... ¿Qué le pasa? Vale, que os pueden gustar cosas que no sean de lesbianas. Perdona. Perdona, es que... Lo siento, que os gustan también las heteros. ¿Qué aporta? O sea, quiere decir, ¿qué pasa? Que si es lesbiana, se van a liar. O sea, a ti te gustaba Ricky Martin. Y sorpresa. Y sorpresa, joder. Eso fue duro, ¿eh? En esa parada no entra pechito uno y pechito dos, ¿eh? En esa parada hay tres. Bueno, Gisela, a mí me da miedo porque creo que oculta algo. Ya empezamos. No, de verdad que no tengo nada en contra. Me parece una persona súper maja. No la conozco ni nada, pero me parece como muy dulce, no sé qué. Pero todo este rollo Disney, con 107 años que tiene ya... Pero ¿cómo que 107? Me parece un poco... Pero igual te lleva cinco años. ¿No te parece como que hay algo ahí... Como hay algo oscuro? Yo también te digo, si su brand es Disney y le siguen pagando por hacer cosas de Disney, vamos, yo voy como un peluche hasta los 100 años, ¿eh? Quiero decir, tienes que tener, no sé, tía, manifiestate tan tibia todo. Que se ponga a insultar en redes. A mí me gusta la gente valiente también, lo tengo que decir. Bueno, pues nada. Joder, porque tu brand sea Disney, tú no puedes coger y conducir tu coche en pelotas. Por ejemplo, quiero decir... Claro, pero es que a lo mejor no nos ha llegado esa noticia porque no tiene ahora mismo tanto momento de fama y a lo mejor salió en el periódico de Cataluña, por ejemplo. Puede ser. A lo mejor ha salido de Isla... Pero que a mí estas cosas como... Conduciendo desnuda. Como que estás como tan pegado a la marca de decir, joder, pues si eres prácticamente la de Frozen, la de Frozen, pues no sé, o sea, hay un poquito de... No sé, tío, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero conocerte a ti, Gisela. Quiero saber quién eres tú. Victoria, ¿te gusta Gisela? No me gusta. Es que te gusta Gisela. Que no me gusta. Vamos a ver, que no soy de las cosas vuestras raras. Estás enamorada de Gisela, Victoria. Que no estoy enamorada de Gisela, pero que quiero saber quién es ella. No tanto... ¿Quieres tener una cita con Gisela? Una hola llegó, este vestidito azul, con mi pelito rubio. Tío, tía, por favor, que a lo mejor te comes unos coños impresionantes. ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! Pero en todo esto, ¿qué tiene que ver con que Gisela sea bollera o no? Que yo quiero la verdad. Que quiero saber quién es. Tú quieres liarte con Gisela. Que no me quiero liar, coño. Lo que estoy diciendo es que me gusta mucho más, por ejemplo, una Chenoa que va de cara. Con Chenoa, ya. O sea, a Chenoa no te la ligues, ¿eh? Chenoa, no. Pero que te gusta a ti. Chenoa es que es un ser de luz. Es que no quiero que te ligues con Chenoa. Te lo prohíbo. Pues es que es un ser de luz, pero a mí esto de mitificar a los famosos es un ser de luz, pero tendrá sus cosas, tendrá sus roñas entre los dedos del dedo gordo y del dedo meñique, que a mí se me queda un montón cuando uso calcetines y deportivas. Ah, vale, pensaba que decías en las manos y digo, tía, qué asco. Pero cacho de guarra, lávate, ¿eh? Y se echará sus buenas miraditas en el baño, que verán a espárragos. Esto es verdad. Mira, de Chenoa, o sea... Digo que es un humano, como todos, que todos sudamos, meamos, cagamos, la cagamos también en la vida y somos reales. O sea, qué mierda ya de Chenoa y su puta madre. Me quedo, te estás enfadando con algo que no ha ocurrido. Si Chenoa tiene una canción que se llama Soy Humana, con Chenoa no te me puedes meter. A humanidad te ganas. Pero sí he dicho que me parece mejor. Bueno, mira, a mí lo que me gusta mucho, los famosos, y esto es verdad que lo tengo que decir, es que me encanta que se vuelvan como súper agresivos con gente de clase media, ¿vale? Pero en cambio son capaces de besar en la boca a sus perros, ¿vale? Esto es muy fuerte, tú no sé si lo has visto. O a sus hijos, que es una cosa que yo no estoy a favor. Ya, pero me refiero, aunque tu perro sea Pomeranian, tipo joya, tipo luxury... También se lame los cojones. Sí, se lame. Y el ano. Claro. Y el ano. Y el ano sí llega, a veces que no. O sea, me refiero, que yo, o sea, que no se me mal intérprete aquí que yo estoy súper a favor de lamer el ano de tus perros, si ellos quieren. Claro, hay que preguntar. Hay que preguntar. Que como a ver si va a salir el mitú de los perros y van a salir dalgos y huskies diciendo... Mi guau. Está la mira con mermelada, no fue consentida. Entonces nada, pero simplemente que, bueno, eso, que me llama mucho la atención como que hagan ir a hacer pis a su asistenta, a un baño, no al baño de la familia, sino que vayan a otro, como no vaya a ser que infecten tal, o entre unos matorrales. Pero en cambio, tío, le ves en la boca a sus perros, es que no lo entiendo esto de los famosos, ¿vale? No sé. Bueno, pues... Me llama la atención. Ya está. Yo tengo una cosa, hablando del tema de la gente que te sigue, que por ejemplo, una cosa que me parece curiosa, que claro, yo es verdad que, por ejemplo, la gente que me conoce de las redes, es verdad que la gente que me conoce por OT se piensa que, no sé, soy un sed inerte sin sentimientos, que solo hago reír o que soy gilipollas. O sea, la gente que me ve en la tele pues opinará dos cosas, ¿no? Pero es como de muy graciosa o gilipollas. Entonces, la gente que piensa que soy graciosa piensa que no tengo sentimientos, pero la gente que me conoce por internet, yo hablo mucho de ir al psicólogo, de la ansiedad, de no sé qué, y me parece una cosa necesaria porque es... O sea, si yo voy a estar en internet y voy a tener público en internet, es lo que les voy a aportar. No me interesa otra cosa. Pero, por ejemplo, veo mucho que a ti, seguidores tuyos te insultan. Muchísimo. Muchísimo. Sí. Pero porque la gente se ha hecho una idea negativa, ¿no? O sea, quiero decir, yo me meto mucho conmigo misma, esto es así. Pues como todo cómico. Claro, como todo cómico, pero me refiero... Bueno, casi todos. Sí, casi todos. Hay otros que no. Yo qué sé. Tira, tira con lo tuyo, ¿no? El caso que nada, simplemente que, joder, es verdad que yo me he metido mucho conmigo misma a lo largo de este tiempo en el que estoy en internet, y sí que es verdad que la gente se hace un poco de lío. O sea, porque yo diga ese tipo de barbaridades no significa que tú me las tengas que decir a mí en privado, ¿sabes? Es decir, en un mensaje privado directamente a mí. Porque no es agradable, supongo, leer un mensaje insultándote. No es agradable. Hay veces que si son así, tipo ingenioso, pues no me importa. Pero si me dicen guarra, vizca, hijaputa, pues bueno, no tiene... Pero además, luego, claro, les contesto y le digo, perdona, jaja, me encantas. ¿Qué tipo de cerebro tienes de simio-unineuronal para decirme, jaja, me encantas? Una vez que les contestas, madre mía, son softi-softi. Lo hacen muchísimo, ¿eh? O sea, incluso, en tu caso, porque se supone que son seguidores de antes, pero muchas veces hay veces que te insultan, en plan, se meten contigo, y a mí me ha pasado alguna vez, pero que era un mensaje hater, no era un mensaje de un fan. Y le contestas y también, ay, me encantas. Y es como, joder, pues, ¿qué haces con la gente que no te encanta? ¿La matas? No entiendo. O sea, yo estoy súper a favor de la gente que quiere atención. Quiero decir, o sea, yo esto de... Hombre, tú eres una de ellas. Claro, quiero decir, yo no me voy a meter nunca con la gente de... Quiero atención, no sé, o sea, de esta gente que lo hace para llamar la atención, que lo hacen para llamar la atención y, evidentemente, que contestes o lo que sea, que yo estoy súper a favor porque soy la primera, soy la primera que necesito atención constante. Quiero decir, yo soy como un bebé gigante. Claro, sí, sí. Eres un ribor. Eso es. Entonces, quiero decir, yo no voy a meter con eso. Pero, hombre, yo creo que un poquito de... Un poquito de cuidado a veces con las cosas que dicen porque a mí me han hecho daño. O sea, yo me he pasado días en la cama llorando. Pero yo sé que... Que lo he sufrido. Porque te estás sonriendo y no sé qué, pero yo sé que eso te afecta. Pero cómo no te va a afectar a recibir insultos. O sea, no me he pasado días en la cama llorando, pero sí que es verdad que muchas veces cosas que... Sobre todo cuando he hecho algo que sé que está mal. Quiero decir, o sea, he subido un vídeo que es una mierda. No, pero es que además tu mierda es una cosa que está bien. Sí, pero... Porque eres una persona muy autoexigente. Entonces, dices, esto es una mierda. No, no es una mierda. Lo que pasa es que no está brillante como quieres hacer todo. Pero es que nos podemos permitir hacer cosas bien. Un bien es un seis. Pero hay esas críticas a nivel de mi trabajo, que es lo que más me duele. Siempre es lo que más me ha dolido. O sea, que me digan, no sé qué, fea, gorda, igual. O sea, es eso, que muchas veces la gente te comenta cosas que pretenden ser para ellos un chiste. Porque tú haces una... Yo en concreto, me refiero, hablo de mí. Hago una comedia un poco agresiva. Entonces, se piensan que contigo tienen que tratarte así. Y no. Hay que decir, no tiene gracia lo que me estás diciendo. Es una... Me estás insultando. Claro, me estás insultando. Eso le pasa. O sea, en realidad también es muy de cómicos, ¿no? Que realmente te dedicas a la comedia y entonces la gente intenta hacerte un chiste. Sí. Pero claro, llevado al extremo. Claro. O sea, yo creo que ya ahí está el límite. Claro. ¿En persona te ha pasado alguna vez? Que me hayan insultado directamente. O sea, quiero decir, como alguna experiencia rara con un fan o... Yo qué sé, a mí me han pedido fotos cuando estaba en un baño. ¿Sí? Sí, meando. O sea, estaba meando. De estos baños que estaban abiertos por arriba. Sí. Escuché a la gente hablar porque se piensa que soy sorda. Eso es una cosa que pasa muchísimo. Cuando te empiezan a conocer, en plan, por la calle no sé qué, se creen que eres sorda y hablan aquí a tu lado diciendo, es la de no sé qué, es la de OT, no sé qué. Entonces las escuché hablar a un metro de mí y entonces ya empezaron a gritarme mientras yo estaba meando de cuclillas sin apoyar los muslos en el váter. Es verdad, porque eso siempre que hacían... Sí, era la de OT, esa era la pregunta. ¿Eres la de OT? ¿Te measte un poquito en el muslito? No, porque soy muy buena con eso. Pero lo paso fatal, ¿eh? Luego tengo agujetas casi. Hombre, claro. O sea, sí, sí. Y dijeron que es la de OT. Sí. Y dije en plan... No me acuerdo qué dije, pero vamos. O sea, siempre hago alguna broma porque... O sea, no sé, me resulta un poco violento. Como contestar por un nombre que no me han llamado, ni siquiera. Entonces, que eso pasa mucho. O sea, yo... Es como de... Si por lo menos te sabes mi nombre... Sí. O sea, es chica, pero es un poco violento. También estoy en el baño, acabo de salir de mear, me estoy lavando las manos, no sé qué. Entonces yo me saqué la foto, pero otras veces que escuchas a la persona preguntar quién soy y luego decir, vale, te voy a pedir una foto... Claro, que no tienes ni idea de quién eres o tienes la foto. Claro, si me dices cómo me llamo, me salgo la foto contigo. Y la persona en plan de... Ah, pues... No, pero como tal, una foto, no sé qué. O sea, como que no... Le daba igual. Y era como si lo dije como tres veces. Y eso que era un tío alto. Aunque me dio miedo. Dije, es que este me hostia. Claro. Entonces yo decía, bueno, a ver... Y entonces me puso un poco... O sea, no chula. Estaba con mis amigos, pero era como de... Tronco, es que no... ¿Para qué quieres una foto? Yo no te voy a dar una foto mía para que tú te la lleves... Graduitamente. A donde sea. O sea, me da miedo. Y no se sabía mi nombre. O sea, no sabía ni quién era. En plan, se quedó con algo de internet y ahí con eso tiró. Es que eso es fuerte. Claro, pero eso es por... Cuando estás en una cosa tan masiva. O sea, en general lo bueno de internet es que cuando te conocen, o de You, es que te conocen por lo que haces. Entonces eso es muy guay. Lo que pasa es que, claro, pues hombre, hay veces que dices a las cuatro de la mañana. Pues hay veces que sí. Pero claro, si voy muy cocida, pues me da apuro. Porque luego me da vergüenza verme las fotos. Y eso sí que me da un poco de vergüenza. Pero no me la han pasado... Mira, a mí me pasó una vez que estaba... Hice una fiesta, ¿vale? Hice una fiesta, que fue un puto fracaso. ¿Qué fiesta? Ah, es verdad. Es verdad. Es que yo no pude ir, pero me invitaste. Que fueron dos personas. No. Dos personas y medio. Fueron tres. Fueron tres. Bueno, esto era una idea de Nacho Peregrina. Yo siempre estoy en contra de... Con 150 personas. 150, bueno. Con un afuero de 2.000. Con un afuero de... Con un afuero de 200. Está muy bien. El caso que fue la Satunga. Si tú conoces a esta youtuber. Sí, sí. Satunga. Bueno. Y estaba en la puerta hablando con ella. Y me vienen unos chicos en plan... Bueno, esto fue de verdad la humillación máxima. Esto es real. Y ella... Yo creo que sí que... No sé si lo escucha. Pero bueno, si lo escucha, que lo confirme. Estaba ella y hablando, ¿no? Nosotras. Y el caso que vienen unos chicos y me dicen... Oye, ¿nos podemos hacer una foto? No. Y yo... Pensando, claro, que quería la foto. Y yo me pongo. Dijeron, no, no. Que nos hagas... Que nos hagas la foto. Que nos hagas la foto tú. Tú, quien seas. Y yo... Bueno, es que claro, en ese momento... Yo que sé por qué... Yo, claro, como... No sé. Pensé que me la pedían a mí. Sin más. Porque estaba así de flipada yo ese día. No, pero es que... Quiero decir... O sea, una cosa es que a una persona que no trabaja públicamente le pidan una foto... Y entonces les hice la foto, claro. Y ella se meaba de la risa. En plan, joder, tía, no sé qué. Qué risa. Y digo, pues mira, qué bien. O sea, la verdad que lo pasé un poco mal. Me pareció un poco humillante. Yo es que tengo un máster en eso porque, claro, al estar en OT y quedar con gente de OT, yo era la fotógrafa oficial. Entonces, claro, yo era como de... Estás con Mimi, con Lola Indy o no sé qué. ¿No puedes sacar una foto? Tal. Entonces, como de... Foto. Y luego a veces como que te dicen, no es... Bueno, ponte si quieres. Y es como de... Vamos a ver, tú quieres... Quiero decir, a ver, estructura tu frase en tu cabeza, ¿sabes? Entonces eso ya tengo un máster de... Eso duele, ¿eh? O sea, duele más el momento de pensar, de ponerte y que te digan que no. Joder, es que claro, yo me puse, yo me puse. Yo me puse. Yo asumo... Yo me puse y entre esos dos, entre esos dos, una chica y un chico eran. Que ya, joder, tío, ya estoy en esa tesitura, no rompan mis sueños, hazte la maldita foto. Y luego me cortas, y luego me cortas, ya está. O sea, es que la gente también... Un poquito de humanidad con esta famosa... Luego a mí sí que me gusta mucho el tema de los niños famosos, en plan Amanda Bynes, Halley Yolosmet... Lindsay Lohan y ese rollo. Lindsay Lohan, Hilary Duff... Y a mí esto me hace gracia porque siempre como... Que es verdad que tienen... Acaban teniendo vidas un poco complicadas, yo creo que también por la percepción que tienen de ellos... O sea, es complicado. Claro, es que Amanda Bynes lleva trabajando desde los siete años en Nickelodeon. Entonces es fuerte. Quiero decir, entonces la gente luego... Que es lo que te comentaba ayer, que la gente quiere que cambies. O sea, una vez que tú te has perdido, porque Amanda Bynes creo que en 2012 dijo que ya no actuaba más, y la gente... Y engordó un montón, cosa que la gente la criticó muchísimo por haber cogido peso. Cuando tenía un problema, creo que tiene un trastorno bipolar y problemas de alimentación y un trastorno de alimentación... Y toda una infancia que ha trabajado. Que es que al final, o sea, poca broma con trabajar toda tu infancia. Y la gente como que exige que vuelvan a ser lo que eran antes de descontrolarse, pero no porque les importes una mierda, sino porque quieren que les ofrezcas lo que antes ofrecías. Quieren que vuelvas a hacer... Ella es el chico. Quieren que vuelvas a hacer... El show de Amanda. Un sueño para ella, claro. Quiero decir, y ya no eres esa persona. Porque tienes... Eres mayor de edad. Porque tienes 34 años. Amanda Bynes tiene 34 años. Te ha hecho un tatuaje de un corazón aquí. Aquí, ostras. Cosa que hacerte un tatuaje en la cara. En el pueblo. Yo ya Amanda te apoyo muchísimo, pero ya ese tatuaje... Y me encanta Amanda Bynes, ¿eh? O sea, he sido súper fan. Pero, joder, entiendo que ella ya no quiera estar ahí. Entiendo que ella ya no quiera ahí. Y yo creo que tienen que salir cosas. Esto ya lo mencioné en otro podcast. Pero el señor de Nickelodeon, el de los pies, poca broma con ese señor, ¿eh? O sea, que... Ved los vídeos conspiranoicos. Solo digo eso. No, joder, pero que me refiero que sí que es fuerte. Y que cuando eres un niño, pues supongo que si vas creciendo en este mundo, en el show business... Pero es que tú... Mira cómo de hasta el coño estamos nosotras sin haber sido nunca... Porque eso es una cosa que es así. No hemos sido ni primera plana... Ni segunda. Ni segunda. Es así. Estamos un poco como el... No tengo ni idea de fútbol, ¿eh? Voy a hacer una metáfora deportiva. Somos como el Zamora, por ejemplo. Somos como... Ni siquiera Zamora. Somos como el... No sé por dónde va el Zamora. Somos como el... Zamora FC. Somos como... Tercera división. Sí. Un poquito, bueno, y baja un poco más. Pero bueno, da igual. El caso es que sí que es verdad que, joder, que al final esta gente es súper infeliz. O sea, a mí me llama la atención toda esta gente que ha actuado desde pequeños. Luego, ojalá y yo los met... Bueno, parece un vendedor de seguros de Coslada ahora mismo, pero está bien. Pero el resto... Hombre, y por ejemplo, Hilaridad creo que sí que tuvo un trastorno de alimentación, pero como que ha surfeado bastante bien la ola por lo que yo he visto. Que todos tendrán sus movidas, pero porque es que si ahora mismo la salud mental es una cosa que se está empezando a tratar y no se habla de ir al psicólogo y cada vez más, pero hay muchísimo trabajo con eso, ¿cómo va a ir el niño? O sea, en los 90 nadie. Entonces, ¿cómo van a salir bien de eso? Si es que necesitas una ayuda para saber llevar eso. Porque cuando llegas al punto en el que tus padres no te pueden explicar cómo gestionar lo que te está pasando, ahí necesitas que te ayude alguien más. Sí. Un mayor, necesitas un mayor. Necesitas a un psicólogo o a alguien que te inspire. Y si no he encontrado a gente que les pueda asesorar o acompañar, pues normal que estén todos más de la cabeza. O sea, y encima, tía, tú y yo estamos súper hasta el coño en tercera división y enfadadas por cosas que vivimos y aún así tenemos ganas de seguir, pero porque somos mayores. Pero tú imagínate, ya estarás hasta el coño con 10 años. Pues claro, quieres drogarte y todo. Claro, cuando llegas con 17 años dices, mira, yo me voy a meter este chuletón, este chuletón de ternera blanca. Ya está. Me voy a meter directamente porque estoy hasta las narices de vivir en esta realidad que la que todo el mundo dicta lo que yo hago, cómo tengo que ser. Y que no te protegen. Mira la de Full House, la de Padres Forzosos, la niña, no la Solsen. En Stephanie, la del medio, esa dijo que probó las drogas en la boda de la hermana mayor. ¿Qué edad tenía? Era pequeña, o sea, es que era pequeña. Entonces es como que, y estuvo en una espiral muy grande, que ella llegó a dar charlas antidrogas drogándose. Que eso también, oye, es un mérito. Joder, ¿eh? O sea, si se la has colado a tanta gente, ole tú. Pero ahora ya, como que se ha rehabilitado y está perfecta. Pero claro, el viaje de vida que ha tenido esta persona, que dices, tiene 40 años, no, o sea, tiene 100. O sea, no puedes comparar los 40 años de esta señora con los 40 años de una persona que ha vivido en un pueblo tranquilo. No, no, por supuesto que no. Y además que, joder, la gente luego es muy injusta con estas personas. Como las condenan. O sea, Lisey Lohan era como súper mega, yo qué sé, referente para niñas de 16 años, 15, 14, 13. O sea, quiero decir, era cuando, sobre todo cuando hizo Mingers, que fue como el top, vamos, de las mejores películas que se han hecho nunca. Mucho mejor que El Padrino y cualquier otra cosa de Coppola. Vaya mierda eso. Venga, hombre. Pero esta era buena. Que necesitaban hacer ocho partes para que la entendiesen. Vamos, hombre, ya está. Estaba en la tercera parte y ya se pudiera. Andy García, vete a tu casa, majo. Que no sabes ni actuar ni hacer nada. No, pobrecito. Pero actuar no sabe. No estoy a favor de Andy García. Otra persona. Alpachino. Robert De Niro. Me gusta. ¿Vale? Vale. Yo lo dejo así, ¿vale? Alpachino. Robert De Niro, pulgar para arriba. Alpachino dicen que es buen actor y no lo es. Solo lo dejo así. No es buen actor. Siempre hace el mismo papel. Bueno. Todo el rato. No tiene expresión. A mí no me transmite. Yo empatizo. ¿Te gusta Alpachino? No, pero yo lo de no tener expresión es una cosa que me caracteriza muchísimo. Ostras, pero no eres actriz ganadora de Oscar. No, eso te lo puedo confirmar ya. No es Alpachino. Yo creo que sí, ha ganado Oscar. Ha ganado Oscar. Bueno, no se lo merecía. Sí que es verdad que, joder, Lisey Lohan, tal, pero luego empezó a irse por un poco por las malas compañías. Sí, y me acuerdo que me hizo gracia que cuando... Y la gente la condenó muchísimo. Y se echó novia. O sea, que si se echó novia la gente ya era como de, ala, y encima bollera. O sea, quiero decir, como que eso formaba parte del mal en el que había caído ella. Que luego es verdad que tenía movidas. Pero... Lisey Lohan la pasada. Pero bueno, ¿qué quiero decir? A mí me encanta porque siempre les pillan en su coche drogadas o borrachas. Siempre. Y qué mala suerte tienen, jo, ¿eh? Sí. Porque carreteras irán, chica. No pases por ahí. Se acaba de pasar a Mandavay. Y se han pillado. Vete por la otra. No cojas esa rotonda. Claro, hay que tintar los cristales. Uy, pero ¿cuántos policías hay para que las pillen a todas? Si es que no hay... Si es que no... O sea, las pillan... ¿O cuántas veces la han conducido borracha para que te han pillado una? Claro. Y me encantan las fotos policiales porque siempre salen bien. Dentro de lo que cabe siempre salen bien. Justin Bieber en su foto sale guapísimo. Joder, y Lisey Lohan sale bien. Sí. Sale bien, decente. Vamos, ahí me pillan después de haberme metido lo que se habrán metido ellas. Haber bebido y estar no sé qué. Vamos, tengo la peluca al revés. No jorobes, salen bien. Salen peinadas, salen guapas. Pero es verdad. Y guapos. Estuve mirando... Por eso son famosos. Que Aaron Carter, que era el hermano de Nick Carter. Me encantaba Aaron Carter. Que era un niño adorable. ¿Sabes que decía lo de la canción de Candy? Sí. I know Candy. Era algo así. Más o menos. Esto te ha salido más de cuando estás en el estadio y animas a tu equipo. Es que fuera de coña, Aaron Carter sale en un vídeo mío de Living. En un vídeo que tenemos en Living. Sí, lo llamaste, vino. Como Esti. Pero ese vídeo es tuyo, ¿eh? No de Esti. Sale en Chica Fitness en Origen, que se cuenta la vida de Chica Fitness, que estaba enamorada de Nathaniel. Y era una foto de Aaron Carter. Que a mí, Aaron Carter cuando era pequeña, vamos. Sentías cosas. Te lo juro. En la pepitilla. Vamos. Por eso os digo. Bueno, no eres más mayor, claro. No, no, no. Aaron Carter y yo tenemos la misma edad, más o menos. Mira, qué bien. Tenemos más o menos la misma edad. Y te lo juro, o sea, yo Aaron Carter en mis sueños... O sea, muy cómoda. Es que me encantaba con su pelito así como cortado a tazón. Claro, o sea, es que era monísimo. Era como su hermano, pero como para las hermanas pequeñas. Era como su hermano, pero está mejor. No me gusta más. Yo es que soy de Brian, pero bueno, no pasa nada. Cada una con lo suyo. Pero he visto que estuvo arrestado por posesión de drogas. Y... Me encanta. Un montón de gente que... Me encanta. Lo sigo apoyando. No, 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 no apoyo eso. Que digo que me encanta que me cuentes esto. Sí. Y tiene un OnlyFans, por cierto. Sí. Yo le vi el pito. Ostras, pues pasaba esa foto. No. ¿Cómo lo tiene? Porque... ¿Cómo tiene el pito? No, para alguna descripción así para los oyentes. Es que ¿sabes qué pasa? Que me di cuenta de que hace mucho tiempo que no veo uno. Pero más o menos como era. Porque... Es que no sabía. Me parecía pequeño. Es que no sé. Pero estilo salchicha frankfurt rellena de queso. Es que claro, también he dejado de comer carne. Entonces no tengo... Menos que un calabacín. Ostras, pero tú qué clase de penes has visto, hija mía. Es que no me acuerdo ya, te lo estoy diciendo. Si menos de un calabacín te parece pequeña. ¿Tú sabes cómo es un calabacín? Así. Pero Dios mío de mi vida. Y menos. Lo muy extraño que estés ahora mismo con una mujer. Es que a ti te han hecho... Te han debido ensartar como una banderilla de estas. ¿Cómo se llama? Una gilda. Es una gilda. Es una gilda. Hombre, si te parece eso. Vamos, si te cuento lo que yo he visto, vamos... Yo no sé, lo vi y dije sin más. O sea, me ha violentado mucho la imagen. Más que nada porque no era una foto bonita. No, no, no. Como siempre una foto de un pene, pues bueno... Ya, es que no es muy bonito. Pero bueno, da igual. Luego he visto que Joselito, también. Don José, ahora. Pero Joselito no... Estuvo en la cárcel. Pero Joselito ya está en el cielo de los niños. ¿Joselito está muerto? Hombre. ¿Qué dices? Joselito está... Si estuvo en supervivientes. Pero bueno, pues se moriría ahí. ¿Joselito? Que Joselito no está vivo. Que está en el cielo de los perros y de los niños. Que no se ha muerto. No se ha muerto. Tiene 77 años. ¡Ostras! Seguro, seguro que Joselito, por joder, se muere esta semana. Porque tenemos una rachita de mencionar cosas. Y que justo en esta semana sean trending topic y cosas. No, Joselito no. Joselito aguanta. Estamos contigo. Joselito tiene 77 años. Vale. Esta persona estuvo en la cárcel, que yo no lo sabía. Pero en la cárcel de niños. Pero esa persona cabe entre los barrotes. Como le pusieron. Tía, ¿te has visto a Joselito? No cabe ya, ¿eh? No cabe. A mí me encantaba. Si el barrote está muy alto, sí. Si el barrote son muy pegaditos, no. Ya te lo digo. Por posesión de drogas también. Bien, cocaína. ¿Cocaína? Pero él con un bichín de cocaína ya se pone como una moto. Pues se ve que tenía para toda su vida. O sea, volaba. No, la cosa que decían era que él, como le habían dado como pastillas y cosas para que no creciera. Madre mía. Sí, había... Es que claro... Qué grave, ¿eh? Es que el mundo... Joselito Marisol... Mira Marisol, que dijo que le dieron el golla de horno y le dijo, no voy. Hombre, no me extraña. Pobrecilla. Es que a Marisol la maltrataron muchísimo, ¿eh? A Marisol la maltrataron muchísimo y sufrió abusos sexuales, tú esto lo sabes. Sí, y bueno, y como ella, un montón de gente. Y Joselito a saber lo que tiene que contar. Él dijo que se arrepentía de toda su infancia, en plan que... No me extraña. Le habría gustado como olvidar todo eso. Ya. Es que es muy difícil y luego también la gente... O sea, yo qué sé, hay muy poca gente de niños... Pero es verdad que, claro, pero son niños prodigio a los que utilizan y exprimen lo máximo posible. Muchas veces los padres son cómplices y muchas veces no tienen ni idea, los pobres, de lo que está pasando. Quiero decir que no... Hay que echarle siempre la culpa a los poquitos. Es que a veces tu hijo canta bien, salen pelis, qué alegría, pero luego lo que está pasando detrás, quizá, no sé si tienen plena consciencia los padres de todo esto. El documental de Parchís, que está en Netflix, ves que se llevaban a los niños de Parchís a Latinoamérica y los padres los invitaban a veces para que vieran el percal, pero vamos, los padres... O sea, de hecho hubo una madre que se llevó al niño del grupo, dijo yo no, y se lo llevo y luego lo sustituyeron. Pero vamos, claro, hay de todo, hay muchos intereses y luego hay que... Hombre, también hay gente que no tiene dinero y que supongo que es muy difícil frenar eso, pero a mí me costaría mucho meter a mi niño a trabajar ya de pequeño. Es que luego está muy cansado. Ya, yo no te creas que... A mí me parece una brutalidad, pero solo lo haría si el niño quiere. Si el niño quiere y si me da mucho dinero. No, pero si, por ejemplo, el niño quiere... Al pequeño Víctor. Si el pequeño Víctor es un niño cantor, por ejemplo, y canta súper bien... Bueno, eso sería para estudiarlo. Y dice cuatro cascabeles, ¿sabes? La canción esta de José Lito, que tenía... ¿Cuántos son? Doce. Son doce, ostras, pues sí que eran cascabeles. Más o cascabeles, ¿eh? Es que cuatro no hacen una orquesta. Hombre, claro, pues doce. No, pero sí que es un... Joder, pero sí, yo creo que... Es que ahí no sé yo muy bien cómo separar, quiero decir, porque muchas veces... O sea, yo creo que los niños tienen que estar siendo niños y preservar la infancia me parece súper importante y creo que, de verdad, que a los niños muchas veces, joder, es que no se les protege como se debería y más en la industria. Pero quiero decirte, si a tu hijo realmente le gusta actuar, en esa tesitura, ¿tú qué haces? Yo me encargaría... Quiero decir, yo con muchísima protección... O sea, me refiero, nosotros tenemos unos amigos que sus hijos son actores y se... Vamos, o sea, cuidan a los niños para que ni trabajen más tiempo del que tal. Todo el dinero que ganan es para ellos. Quiero decir, yo creo que hay casos y casos, pero no se puede condenar todo. Hay unas leyes con eso, quiero decir, o sea, los musicales, Billy Elliot, hay 53 niños porque los niños no pueden actuar en determinadas horas. O sea, ahora está mucho más controlado, evidentemente, pero yo, por ejemplo, cuando veo Got Talent o uno de estos y veo un niño que no hace nada bien, que lo llevan ahí en plan de, mira qué bien hace, nada. Claro, esto es una barbaridad, esto sí es una barbaridad. Y está ahí, joder, me acuerdo de uno tío que imitaba como a... ¿Cómo se llama? El de Queen. A Freddie Mercury. Mal. Simplemente iba disfrazado, era pequeño, iba disfrazado de Freddie Mercury con un bigotito, moviéndose, cantando mal, y era como de... El bigote era del niño, ¿eh? Claro, sí, sí. Y era Joselito. Moviéndose así, dices, tío... A mí los niños que hacen cosas así en espectáculos de Got Talent me dan mucho vergüenza. Yo lo paso mal. Y además porque los jueces tienen que ser como buenos con ellos. Encima no pueden decirle, mira niño, no te dediques a esto, porque además no vales. Quiero decir, no se puede ser cruel con un niño. Claro, pero hay que hablar con los padres y decirles, dejad de hacer esto ya. Es que mira, con el tema de padres de famosos, lo de los youtubers, que los estuve mirando, unos youtubers de Estados Unidos, le quitaron la custodia de dos de sus cinco hijos, porque les hacían putadas en los vídeos, en plan de bromas, y hubo una broma que... ¿Y por qué a tres no? Se ve que los otros tres están lejos de esa casa, no sé, pero vamos, como que a dos concretamente, era como para los que iban todas las bromas, todo el rato, y que ellos, en plan, llegaron como a incitarle al resto de los hijos a que insultasen al niño. O sea, como que la cosa es que mancharon una cosa y le echaron la culpa al niño. Pero esto padres, ¿eh? O sea, no estamos hablando de Salva, Turbo y Furby y todo esto. No, no, como youtubers, Salva, Furby. Sí, sí, sí. No, no, gente mayor. Gente adulta, que son sus propios hijos, tío. Sí, sí, sí. Yo creo que de verdad que hay gente que... Bueno, por ejemplo, joder, hay una familia, yo no te digo ya la familia Carameluccio, todas estas que, bueno, que no sé su situación, pero hay una familia, que no me acuerdo cómo se llama, que mete a sus hijas en piscinas de gelatina. Las dos gemelas. Son dos gemelas rubias, no sé qué youtubers son. Ashley y Mary Kate. No. Vale. O sea, son... Son las que me sé. Son como, pues sí, son las Oslen, pero creo que son vascas. O sea, son de aquí. Y el caso que los padres, las niñas ya promocionan productos beauty. Ya. O sea, están con un eyeliner con un pintalabios, lo explican a cámara y tienen siete años. O sea, a mí me parece, joder, además, sexualizar así a las niñas. Quiero decir, porque al final las niñas tienen que ser niñas, no tienen que usar un pintalabios y promocionarlo. Esto es gravísimo. Bueno, bueno, al final quiero decir, esto es una cosa más porque al final hay maquillaje para niñas. Ya, pero esto está mal. Desde luego que está mal. No maquilléis a vuestras hijas, dejadla ser lo que quieran. Venga, que lo estabas haciendo bien. No maquilléis a vuestras hijas, por favor. O sea, no seáis así de malos padres. Dejad que ellas lo hagan, es que ya está. Dejad que... Maquillaos vosotros. O maquillaos vosotros y maquillad a vuestros hijos también, si queréis, por lo menos. Ostras. No, pero sí que es verdad que, joder, a mí estos famosos como de pacotilla, no digo que los toros, pero estos youtubers como que luego se forran a costa de sus hijos y a costa de tal, son los peores. Yo, para mí, ahí está el límite. Sí, y luego además son las que ponen... Hablo de las mujeres estas Instagramers madres y tal, que son como que su biografía ponen... I'm a mom. I'm a mom. No eres nada más, solo eres mom. Solo eres mom. Mom y tienes un dog y un kid. Y tienes cuatro hijos y cuatro niñeras para cada uno. Quiero decir, no eres... Y cuando dices, no, yo tengo niñeras, pero somos buenos padres. No somos buenos padres. Vosotros no sabéis nada de vuestros hijos. No los conocéis. De hecho, se os ha metido un politóxico, Manuel Maldemín Gómez en casa y pensáis que es Kyle. Y no es Kyle. Es un pavo que está durmiendo ahí y os está robando. Quiero decir, es que esto es heavy y se llama José Luis y es adicto a la heroína. No es Kyle. 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 Kyle está hasta los narices de vosotros. Quiero decirte, y esto es verdad. Sí. O sea, esto es muy fuerte. O sea, mujeres... Yo ahora que estoy viendo una serie que te he dicho antes que me encanta, que es Mujeres ricas de Beverly Hills. Tú siempre... Siempre viendo tal. Joder, es que es muy fuerte. Hay una que ha tenido todos sus hijos por maternidad subrogada. Por no tener estrías. Por no tal. Mire, señora. Mire, señora. O sea, usted está denunciada. Es que se mea ella sola. Es que si escuchase las voces que tiene en la cabeza, fliparíais. Usted es una sinvergüenza, pero... Yo es que esta gente... Es otro mundo. Y claro, tiene cuatro niñeras. No sabe lo que es ser madre. Tiene cuatro niñeras y tiene cuatro hijos esta persona. Hay una de ellas, Camille, creo que es, la que estaba casada con Fraser, que luego se divorciaron. Pero una de estas... Joder, esta chica... Dicía, no, es que tengo cuatro niñeras. Bueno, que el padre también debería ser presente, pero bueno, eso es otro tema. Pero que tiene cuatro niñeras para tal y dice, no, yo soy muy buena madre. ¿Usted qué va a ser buena madre? Pero que no eres buena madre. No eres madre. Porque te pongas, I'm a mom, I'm a mom. Y además, soy madre y esposa, la vio de Twitter. O sea, eres tonta, chica. Es tonta. Sí. Vamos a dar un poco de salseo. Sí. Como siempre. Sí, hombre, pero para terminar por lo alto. ¿Tu peor experiencia con una persona famosa? Claro, es que no se puede decir nombre. No, porque no aporta nada. Ya. ¿Y por qué no es un salame de luz? Vale, pues vale. Es que fue muy pequeña, tenía 11 años y me encanta el ballet. Tú no sabes esto, ¿no? Lo sé. Vamos, me has puesto la pierna aquí una vez. Sí, me encanta el ballet y me encanta ir al ballet. Y el caso que hay, yo voy con mi madre, siempre voy al ballet con mi madre. Entonces íbamos a ver, no sé qué hora era. Y cuando salimos estaba un famoso. A famous. Un famoso que a mí no me gustaba nada. A mí no me gustaba. Vale. Ni me gusta ahora. No, no. Ni repelo. Vas a llegar, vas a llegar a contarle. No voy a contar nada, porque como repelo a tanta gente, puedo rajar hasta el máximo. Y entonces me dijo mi madre, uy, que está ahí, no sé qué. Estaba como en el auge esta persona. Bueno. Y el caso que fui y fui con el libreto de ballet, o sea, como con el programa de ballet, para que me lo firmase. Muy típico. Muy típico. Y a mí, mi madre era la que me incitó como a ir. Claro, es que el mundo madre es que incita. Pero ve, 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 ve. Y yo, pero que no tal. Bueno, pues fui. Y me dijo, ¿qué pasa tal? No sé qué. Y le digo, que si me firmas un cigarro. Que si me das un cigarro. Y así es como Victoria empezó a fumar crack. No. Y me dijo él, sí, a ver, ¿qué quieres? No sé qué. Pero como muy desganado, muy mal, mirando su móvil. Que todavía no había WhatsApp ni nada. Su móvil, pensaba que estaba mirando en salvapantallas, en el Nokia. Estaba jugando en Snake. Y el caso que le doy el móvil con el programa. O sea, el Wii, el móvil. Le doy el boli con el programa. Y el tío coge y me dice, un momentito, espera. Y se piró. Y se llevó mi programa y mi boli. ¿Te ha robado un boli? Y el boli, el programa que yo lo quería. Que me encantaba coleccionarlos. Ostras, flipo, ¿eh? Sin vergüenza. Bueno, como las películas que hace, una mierda. Ahí estamos. Bueno. Bueno, pues pasó esto. Me robó el programa, me robó el boli. Me dejó como una niña sola. Y mi madre se quedó alucinada. Es que me parece una falta. Vale que no quieras firmar nada. Yo lo entiendo. ¿Y si lo quiso firmar y luego te buscó y no te encontró? Lo dudo mucho. Sí, porque no le pega nada. No le pega nada. Bueno, pues eso. Eso es lo que pasó. Y me dejó bastante desolada. Desde luego. Yo tengo de malas, de pequeña... Es que claro, al ser de Coruña, tampoco he visto a muchos ídolos. Ya sabes que yo, bueno, fui al plató de Aladina. Un día contaré esta experiencia. Sí, fui al plató de Aladina porque gané un concurso haciendo un dibujo. Que no hice ni yo porque me ayudó mi abuela a hacer los pies de Aladina porque no me salían las babuchas. Esto es verdad. Y me fui yo creo que... Yo estaba en el colegio. O sea, yo tenía igual 10 años o algo así. Sí. Y fui al plató de Aladina y pensaba que estaba Paz Padilla y ya estaba Miriam Díaz Aroca. Es que aún me cuesta contarlo. Y la condenaste a Miriam. Me dio mucha tristeza porque yo aún no había empezado a salir en la tele Miriam Díaz Aroca. Entonces yo pensaba que iba a estar Paz Padilla. A mí me gusta más Miriam que Paz. Pero tú has visto Paz Padilla haciendo de Aladina. Es que eso es un arte. Me encanta, claro, pero... Yo me sabía en los diálogos. Todo, todo. Sí, sí, fue increíble. Pero bueno, eso todo fue bueno. No viví ninguna mala experiencia. No recuerdo nada. ¿Te trataron bien? Me trataron bastante bien. Me dieron hasta... Me firmaron el guión. Me dieron un guión y me lo firmaron todos. Joder, qué majos. Sí, la verdad es que fue un recuerdo bastante guay. Esa es la gente famosa que vale. Sí, desde luego que sí. La que está en el lado de los fans. Sí. Y mira, yo como fan, como vi que tenían poca audiencia, le pedí a toda la gente de mi colegio que viesen a Aladina para ver si así subía la audiencia. Es buena gente. No funcionó, pero bueno, yo qué sé. Pero mala... Bueno, tengo una con una persona en... Porque no quiero contar como... O sea, a modo gente que tenía de ídolo o que le pedía algo, yo es que nunca me acercaba a mucha gente. Siempre me he acercado como a gente muy puntual, en plan... Sí. O sea, como fan para felicitar por el curro y no sé qué. Y siempre bien. Bien, pero, por ejemplo, en algún rodaje, en un rodaje, una persona, que esto lo he contado creo que una vez, una persona que vino hacia mí, yo estaba con otras dos... Es muy difícil contar las cosas sin dar nombres, ¿eh? Estaba con otras dos personas que tampoco eran muy famosas, en plan, digo yo. Sí. Dos personas, dos hombres que no eran muy famosos, rollo yo, en plan, que los puede conocer alguien. A lo mejor un poquillo más. Y llegó esta persona y dijo en plan, jolín, siempre me citan la primera para microfonar. Y yo en plan, somos tres personas, estamos antes que tú, tres personas. Claro, pero ya... Y entonces ellos dijeron, bueno, estamos aquí nosotros y ya, no, digo la primera chica. Y yo, claro, yo ahí... ¿Y tú? Yo ahí dije, yo ahí me planteé mi género, dije igual... A lo mejor eras de no binario. Claro, igual, claro, estaba siendo inclusiva además. ¿Sabes lo que pasa? Que como no llevabas baby lights, esta persona cuando no llevas baby lights piensa que eres un señor. Pues unas mechas que te haces en Aravaca. Yo creo que sí. Pues sí. Y cuando... ¿De esta persona ya hemos hablado? ¿Tú lo sabes? Puede. Bueno, pues ya se ha hablado en este podcast esta persona. Pues cuando... Tuve una mala experiencia también, la conté ya. Pues cuando esta persona supo que yo estaba a la misma altura en el momento del rodaje, quiero decir que yo no era producción, ahí ya... Pero que si lo hubieses ido también tenías que tratarte bien. Claro, claro, no, no. Sí, la cosa sorprendente es esa. O sea, yo... A mí me gusta la gente que trata por igual a todo el mundo. Hombre, pues es que es lógico. En todo, pero en algún rodaje... Creo que hasta tienes que tratar mejor al equipo de detrás que al de delante, porque al de delante le están pagando millones por estar ahí. Pero producción... Hay que ver cuánto le paga producción. Entonces, quiero decir que creo que es necesario tratar muy bien a todo el mundo. Y cuando esta persona vio que yo estaba haciendo lo mismo que ella... Que estabas haciendo un programa, o sea, lo que sea. Sí, cuando vio eso dijo... ¡Ah, vale! Y ahí ya cambió la carita. Yo ahí ya me vio. Yo ahí ya existía. O sea, yo era invisible. Pero qué fuerte la gente que hace esto, ¿no? Es que me parece fatal. Me parece fatal. Me sorprendió bastante. Pero además, ¿quién te crees que eres? Quiero decir, o sea, es que me refiero que no... Por mucho que seas Aya Yoli, estoy segura que Aya Yoli tiene más clase y no te hace eso. Pero... O no lo entendemos. Pero que por mucho que seas una actriz reconocida o una cantante maravillosa o tal, es que no te puedes permitir tratar así a la gente. O sea, no puedes permitir... Tienes que tratar a la gente bien. Pero, además, en el caso de esta persona, tampoco es que sea la panacea. Enséñame tu goya, guapa. ¿Dónde está? ¿Lo has perdido? Es que no te lo han dado nunca. Ni te lo vas a dar. Y aunque se lo den, me la pela. Da igual. O sea, punto. A ver, gente con que tengas una buena experiencia. ¿Alguien guay así que te haya sorprendido de bien? Ay, a mí me gusta mucho Miguel Ángel Muñoz. Es que Miguel Ángel Muñoz... Le desó la mano en You. Sí, 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 porque supo que te gustaba. Le dije que tenía buen culín. Tú estabas avergonzadísima. Es que no sabía que me iba a oír. Es que me acuerdo perfectamente. Te pusiste a hablar a sus espaldas. Claro, como todo. Todo a sus espaldas. Se fue Miguel Ángel Muñoz de You, te pusiste a hablar, se escuchó y volvió al estudio para decir, se está hablando de mí. Pero si está la sección en internet, eso se puede ver. Sí, sí. Lo que pasa es que me enamoré de él un tiempo. Me refiero... Es que qué vergüenza. Es que estoy avergonzadísima. Me siguió en Twitter, ¿vale? A mí también. Bueno, hija, todo el mundo. Pero está por mí. Me seguía en Twitter. Entonces yo le devolví el follow. Le hice follow back. No le seguía en Twitter, le seguía en Instagram. Porque bueno, en Twitter... Y también te le diste a la Super Pop cuando salía. Eso ya es compromiso futuro, claro. Claro, pero que no tal. Y sí que es verdad que luego vi que ponía cosas como súper mega... positivas. Valora siempre la sorpresa a un niño, no sé qué. Me dio como una cosita. ¿Ya te dejo de gustar? Sí, un poco. ¿Ya no es tu crush? No es mucho. Hombre, que siempre tiene un hueco en mi corazón. Claro que sí. Dilo para que se quede contento, ¿eh? Hombre, claro. Me encanta. A mí, a mi ángel, el mundo de toda la vida ha sido una persona muy importante para mí. Claro que sí. Me ha ayudado a conseguir retos. El men's health, por ejemplo. Ese reto te ayudó. Bueno. Bueno, yo no sé. O sea, por ejemplo, gente que no haya conocido antes y tal, por ejemplo, Ana Simón o Ana Morgada y tal, se portaron súper bien. Que son majísimas. Porque es que las tenía las dos sentadas, una de cada lado enzapeando y se portaron increíbles. Porque yo no sé hasta qué punto me implicaría tanto con una persona que venía una vez a la semana. Sí. Y en plan, me acuerdo que estaban como todo el rato pendientes de mí, pensaban que yo tenía algún problema. Quiero decir. ¿Te dieron como propina? Sí. Sí, sí. ¿Te dieron? Toma cinco euros, guapa. Cóprate algo. Me daban de comer un potito porque pensaban que era como la mascota del programa. Claro. No, pero sí que me trataron muy guay. Y se valora cuando... Bueno, pues porque, joder, que al final siempre hay muchas rivalidades también que ponen como entre nosotras a veces, ¿sabes? Sí. Y es como que parece que si está una no puede estar la otra. Sí. Y me parece muy guay. Es que parece que solo puede quedar una. Claro. Y es como, pues digo yo que cabremos varias. Y la verdad es que se portaron muy, muy bien conmigo y lo valoro mucho porque con todo este rollo de que si pasas de X edad ya desapareces, pues me parece generoso cada mujer que lleva tiempo en esto que se porta bien conmigo. Claro. Lo que pasa es que tú dices que cabemos varias, pero no cabemos varias. Eso es lo que piensa otra gente. No cabemos varias porque, bueno, si pesásemos todas 20 kilos, pues siempre puedes como agrupar más. Claro. Pero es que, claro, estás ocupando un espacio que podría estar un hombre haciendo un late night, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, claro, en ese espacio tienes que hacerte muy chiquitita. Muy chiquitita. Para poder, tal, con una vagina diminuta también para... Sobre todo, tenemos que volver a la teta sin la otra. La teta sin la otra tendrían cabida. Sobre todo la teta. Fíjate lo que te digo. La teta, sí. Y luego ya está, pues esto... Y luego ya está, pues este... Hemos hablado un poco de la fama y un poco de lo que nos ha salido del coño, pero es un poco nuestra línea. Sí, es verdad que nos liamos siempre, tía. Todo esto es por tu culpa. Sí, por ejemplo. Porque yo lo he hecho bien. Yo he intentado hacerlo bien. Tú, sí, sí, sí. Sí. ¿No? Todo bien. Pues se ha explicado todo. Así que nada, que os quiero a todos. Bueno, pues un saludo. Ta, 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 ta. Oye, mira, Camela. ¿Esto es de Camela? Sí. Ta, 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 ta. ¿Sabes quién me recuerda a la cantante de Camela? A Vaquero. De cara. ¿A Vaquero? Bueno. Bueno, pues ya está. A que Vaquero aparece cantando Camela. Vaquero parece el Dioni. Claro. Aparece de repente el grupo ta, ta, y no te sorprende. No, desde luego que no. Tiene hasta como una trencita. ¿Tiene una trencita? Desde luego. Bueno, a nuestra gente de Patreon, muchísimas gracias por apoyarnos. Cada vez somos más. Estamos haciendo hasta directos con ellos. O sea, esto está siendo una maravilla. Y también subimos todo lo que cortamos. Moriré por ti. Tía, búsquete los lyrics en el ordenador. Eres un chochete. Eres un chochete. A la gente de Spotify. Y a mí me gusta que me cantes así. Muchísimas gracias. Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor, navega ciegas. Es que... Se ha desmayado. Le ha dado un golpe al micro. Pues lo ha apagado ella. Que no lo ha apagado. Venga. Ya está, ¿no? Venga. Ahora ya, ahora ya. Ya está.